Si no has preparado nunca pollo al curry, este es el momento perfecto para que lo hagas. El día de hoy te enseño a preparar esta delicia de plato que es muy fácil, lleva muy pocos ingredientes y no sabes lo rico que es. Si te interesa este video, te invito a que te quedes. Mi nombre es Diana y estás en mi canal Doblemente Mamá. Sin nada más que decirte, ¡comencemos! Hola amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Te doy la bienvenida a mi canal una vez más. Si es tu primera vez, me presento. Mi nombre es Diana y estás en mi canal Doblemente Mamá. Bienvenidos a todos. Tenía pechuguita de pollo en la refrigeradora y quería hacer un plato que sea rápido, fácil y muy rico. Así que el día de hoy vamos a preparar pollo al curry, que es súper práctico, lleva muy pocos ingredientes y es muy, muy rápido. Así que rápidamente te diré qué es lo que tengo aquí. Yo aquí tengo una pechuga y media de pollo, que lo he cortado en trozos medianos. Para este pollo al curry no necesitas cortar tan pequeño el pollo, tiene que ser trozos medianos, como el tamaño de un bocado. Así que vamos a salpimentar este pollito. Vamos a agregarle una cucharada de sal. Vamos a agregarle una cucharada de sal. Vamos a agregar también pimienta. Agregamos la pimienta. Agregamos también ajo en polvo. Para mí es fundamental el ajo en polvo. No porque si gustas puedes agregarle también ajo en pasta, pero para mí es mejor a lo menos para este plato que sea en polvo. Vamos a mezclar y lo vamos a dejar marinar ahí unos minutos. Antes que me olvide voy a agregarle también esta sazón completa, que es un mix en realidad de condimentos que también le va muy bien. Vamos a agregar una pequeña cantidad, vamos a mezclar muy bien y simplemente lo vamos a dejar ahí marinar. Y mientras tanto vamos a hacer nuestro aderezo. Para el aderezo he colocado una olla al fuego. Vamos a colocar también una cebolla blanca. Tiene que ser blanca, no puede ser roja, porque la cebolla roja es un poco fuerte para este plato. Así que vamos a colocar cebolla blanca cortado en cuadraditos muy chiquitos. He colocado también un buen chorro de aceite de oliva. He visto algunas recetas que colocan la cebolla cortejuliana. En realidad a mí particularmente cuando yo hago el pollo al curry no me gusta sentir mucho la cebolla. Es por eso que yo prefiero hacerlo así, en cuadraditos muy chiquitos como habitualmente hacemos los aderezos. Vamos a mover. Y vamos a dejar que se fría esta cebollita. Vamos a agregar también una cucharadita de ajo molido a este aderezo. Vamos a agregar el ajito. Hemos agregado el ajo y lo único que nos queda es mover muy bien nuestro aderezo y que se fría muy bien esta cebolla con el ajo. Vamos a esperar algunos minutos para que se pueda freír bien. Han pasado ya algunos minutos, mi aderezo ya veo que está bastante frito y vamos a agregar el ingrediente estrella para este plato. Vamos a agregar curry. Yo voy a agregarle media cucharadita de curry porque el curry es un poco fuerte. Hay personas que le agregan más cantidad pero yo voy a agregar solamente una media cucharadita de curry. Esta es la cantidad de curry que yo voy a agregar. Se lo agregamos. Como te dije, hay personas que le agregan más. Ya depende de los gustos de cada uno. Vamos a mover muy bien este aderezo. Vamos a esperar algunos minutos. Y a continuación vamos a agregar pasta de tomate que tú misma puedes licuar el tomate como tú prefieras. O en mi caso, como yo ya tengo el tomate ya comprado, vamos a agregarle una media taza de pasta de tomate a nuestro aderezo. Como te dije, con la pasta de tomate hay dos opciones. Puedes hacer tú misma tu propia pasta de tomate o en mi caso la pasta de tomate ya comprada. Yo voy a agregarle media taza que equivale a estos sobrecitos de 100 gramos. Se lo voy a agregar. Vamos a mover bien. Esperamos algunos minutos y vamos a agregar aquí nuestro pollo que ya está marinando con los condimentos para que se fría primero aquí con este aderezo. Esperamos unos minutos y agregamos el pollo. Cuando agregues el pollo, sube el fuego a la máxima potencia de tu cocina y lo vamos a dejar que se selle, que se fría, que se mezcle muy bien con este aderezo. No vamos a agregar absolutamente nada de agua, ningún tipo de líquido, porque primero quiero que se selle muy bien este pollito y que se mezcle muy bien con este aderezo. No lo vamos a mover, porque si empezamos a mover, lo único que vamos a lograr es que el pollo empiece a botar su propio líquido y eso no queremos. Así que lo vamos a dejar ahí nada más. Vamos a esperar unos 5 minutos por lo menos para recién moverlo. Han pasado ya algunos minutos y yo recién voy a empezar a mover. No saben cómo huele. Huele muy, pero muy rico. Lo que vamos a hacer en este preciso momento, vamos a agregar una pizquita muy chiquita de agua, muy poquito nada más. Por favor, cuando digo chorrito pequeño de agua, es un chorrito pequeño nada más. No se emocionen, no voy a agregar medio litro de agua, es muy poquito nada más lo que estoy agregando. Qué rico huele. Vamos a mover. Vamos a bajar ahora sí el fuego y vamos a darle algunos minutos para que se termine de cocinar este pollito, esta pechuguita de pollo que realmente huele delicioso. Mi pollo al curry ha estado ya hirviendo aproximadamente unos 10 minutos y toca agregarle la crema de leche. Voy a agregar 200 mililitros de crema de leche en este momento. Hemos agregado la crema de leche. Vamos a bajar el fuego a fuego muy bajito. Y cuando yo te digo crema de leche, por favor, no me lo vayas a cambiar por leche evaporada, por leche fresca, que no es igual. Estamos agregando crema de leche o crema nata, como tú lo conozcas. Vamos a bajar el fuego. Vamos a esperar que termine de cocinar la pechuga de pollo. Como sabrás, la pechuga de pollo se cocina rapidísimo. Así que solamente vamos a esperar que se cocine la pechuguita y que este juguito que ha soltado, que tenemos aquí, logre espesar un poco. Y listo. Ya para finalizar, vamos a agregar perejil picado, recién picadito, y nuestro pollo al curry ya estará listo. Mi pollo al curry ya está. Yo lo acabo de probar. La sal está perfecto. El sabor está exquisito. Ahora lo único que le voy a agregar es perejil recién picado. Recuerda que la hornilla ya está apagada. El perejil tiene que estar recién picado. Así que hemos agregado un puñado de perejil recién picadito. Vamos a mover, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar ahí reservar hasta el momento que tú sirvas. No se imaginan lo rico que es este plato. Si nunca lo has preparado, atrévete a hacerlo. Es muy rico y lo más importante que es súper fácil, es muy práctico y como te he podido demostrar el día de hoy, es muy sencillo. Te aseguro que les va a encantar en tu casa. Espero que te haya gustado la receta el día de hoy. Este pollo al curry es muy práctico, bastante fácil y es buenazo. Espero que lo hagas en casa y si lo haces en casa, me comentas qué tal te salió. Recuerda que si me salió a mí, estoy segura que también te saldrá a ti. No te olvides suscribirte a mi canal y darle like a este video. Yo me voy a almorzar este delicioso pollo al curry que me está haciendo ojitos. Nos vemos muy pronto en un nuevo video con una nueva receta. Chau, chau.